Y hablamos del 16 de septiembre, que bueno, como decíamos antes, bueno, también hoy hablamos del golpe del 11 de septiembre de Chile, los 50 años, y de estar en la calle. Y conté que tenía 16 años cuando fui a mi primera marcha solo, porque fui a otras marchas con adultos. Pero mi primera marcha solo era cuando yo era estudiante del Mariano Moreno y con la gente de la 16 de septiembre, y gente de otros colegios, fuimos por primera vez yo, y después para siempre, casi para siempre, a la marcha del 16 de septiembre, evocando la noche de los lápices. Y para ello, para continuar con este homenaje y esta evocación, tengo en línea a Ilén Puchio, que seguramente me está escuchando, ya escucho ruido, ese es el subte. Hola Ilén, ¿cómo estás? Sí, estoy en el subte. Hola, buenas, ¿cómo va? ¿Estás en el subte y no estás sola? Estoy en el subte y no, a mí iba a bomba, que si no, no me va a escuchar absolutamente nada. Pero bueno, si no escuchas algo, avísame que subimos. Pero, en la ocasión. A ver. Río de Janeiro, te falta un cachito todavía, dale, dale. Falto todo, no me he hecho todavía, tengo tiempo. Escúchame. Bueno, ¿Ailén Puchio o Puchio? Puchio, Puchio. ¿Ailén Puchio es integrante del Centro de Estudiantes del Colegio LSEA de Teatro Lini Marshall, perteneciente a la organización La Mecha y es Secretaria de Derechos Humanos? ¿Digo bien? Sí, sí. Fantástico. Bueno, contame, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cómo viene la mano para la marcha de hoy? ¿Cómo es el itinerario? Contame un poco vos. La convocatoria, ahora nos estamos encontrando todos los otros estudiantes y nos encontramos en el Centro de Tortura, en el Centro de Tortura de Ray Ceballos y ahí vamos todos juntos hasta Casa de Mayo. En mi colegio somos 200 personas y de 200 personas 91 nos encontramos en el sur yendo a la marcha, es casi la mitad del colegio, así que es increíble la convocatoria. Espectacular. Nada, decidimos movilizar hoy, hasta que mañana es sábado y no se para nada, así que la idea es que se vacíen las paulas y que estemos todos en la calle. Espectacular. 90, debe estar mi hija por ahí, Naira, seguramente debe estar por ahí, así que aprovecho para saludarle y agradecerle que estén por ahí con ustedes, ahí haciendo el aguante. Bueno, ¿qué significa para ustedes y para vos en particular, que tenés más o menos también la edad que tenían los chicos y las chicas que fueron secuestrados en La Plata en el 76? ¿Qué pensás que es poner el cuerpo hoy, en este día que sentís, bueno, paralelizando un poco aquella lucha, no? Sí, yo creo que lo que más me moviliza en esta lucha, entre todas las que movilizamos en el colegio, es que literalmente era gente que tenía más edad, no son lejanos los días del 2016, realmente somos nosotros si hubiéramos estado en esa época, o sea, nosotros vivimos de secadas, vivimos de marchas, vivimos de reclamos, y realmente si hubiéramos vivido en esa época la realidad sería que no estaríamos más. Entonces me parece que es algo básico, ¿no? Es algo... no sé, siento que me movilizo un montón por ese motivo, porque hubiéramos sido nosotros. Y siento que nosotros ahora que podemos, y salir a la casa y que podemos hablar, creo que hay que luchar por todo lo que ellos no pudieron en su momento. Me parece espectacular, la reflexión es que hay que seguir la lucha. Hoy contaba en el programa al principio que es tan vigente que el otro día o esta semana, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, está incluyendo en el boleto estudiantil a los estudiantes parciarios, que no estaban incluidos, y ahora van a estar incluidos al igual que primarios, secundarios y universitarios. O sea que no solo está vigente el recuerdo, la memoria y la lucha en sí, puntualmente, del tema del boleto estudiantil, sino que todas las otras luchas que hay que seguir sosteniendo también, o sea, no es algo que es de que era en el pasado, listo, el boleto estudiantil... Bueno, los terciarios de la provincia de Buenos Aires no tenían boleto estudiantil. Sí, obviamente, o sea, la lucha sigue y se sigue levantando las bomberas y sigue cumpliendo las cosas. Entonces, yo creo que luchamos por ellos, por nosotros y por los que vienen en el futuro, y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo sentís la militancia estudiantil hoy en día, principalmente secundaria, vos que tenés relación con otros colegios y eso además de tu colegio? ¿Cómo sentís que está, digamos, la salud de esa militancia? Yo creo que en mi vida apenas está muy presente, en el centro social está muy presente, y siento que es algo completamente necesario. Vamos viviendo en una escuela pública, en donde todo nos lo comemos nosotros, y nada, siento que siempre hay que recabar por los derechos y por las cosas que nos merecemos, y no, no fallamos nunca, no sé, siento que es algo que está muy presente en el colegio, en los estudiantes de mi vida, y es algo, o sea, siento que sin la militancia no soy nada, no entiendo por qué no movilizaría. Está perfecto, está clarísimo, lo llevan en la sangre. Escúchame, Airene, y en este momento, volviendo un poco al presente, más allá de que ya he sido claro de que el presente, el futuro y el pasado están todos unidos, en el presente, ¿y cuáles serían las reivindicaciones, o algunas de las reivindicaciones que tenemos, en lo colectivo como estudiantes? Vamos, escuchan a las chicas, tanto en lo colectivo como en la escuela, ¿no? Sí, hoy en día levantamos muchas banderas, en específico en nuestro colegio levantamos la bandera de profesorado, porque se supone que es educación superior, eso se dice SEA, y claro que no lo es, porque no contamos con un profesorado, tenemos una carrera horaria de 10 horas, una carrera de 7 años de terminatura, en la cual salimos y se queda el conocimiento simplemente porque no tenemos un profesorado al cual acudir, no tenemos las materias pedagógicas, entonces en particular que sea en teatro, queremos que sea SEA, entonces esa es una de las banderas que levantamos, pero como colegios secundarios y como la movilidad en señal, tenemos muchas notas, como las son las condiciones edilicias, hay compañeros que estudian con alacranes, hay compañeros que estudian con los que se está en el pecho, cuando llueve, no se coge, se inunda, los bloques se inundan, las cosas que perecen adentro del norte, si está pronosticado, llena, no se puede sacar, porque se se va a inundar, no tenemos cortinas, no se puede ver el pijarrón, hay un montón de situaciones que no nos dejan estudiar como cortinas, y los palos de gente de arriba los conocimos nosotros. Bueno, son un montón de cosas, tanto en lo edilicio es tremendo, bueno, yo tengo conocimiento porque he andado por ahí, por el colegio y se parece a otros colegios, ¿no? Creo que hay un problema generalizado de estrato del gobierno de la ciudad a la educación pública, no solo en lo verbal y en cómo hablan de eso, ¿no? Caer en la educación pública y todo lo demás, sino también en el tema presupuestario, en enviar equipos de trabajo para que resuelvan los problemas, todo eso hay una ausencia importante, ¿no? No, 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 no. Bueno, hay que seguir la lucha, Ylen, la felicito por estar ahí a todas y a todos y a todos y espero que lo pasen bien ahí, más allá de que sabemos que es un momento donde el corazón aprieta, pasarla bien, Quiero decir que entre todos se abracen Y estoy con ustedes ahí Dale, muchas gracias Muchas gracias por el espacio y por el apoyo Dale, dale, bueno Muchísimas gracias por pasar por Conjura Rebelde Era Ailén Puchio La Secretaria de Derechos Humanos De la Mecha del Centro de Estudiantes De la Escuela Nini Marshall ¿Tenés algo ahí, Dayana, para sacarme de acá? Sí Vamos a ir con Origen de Dulce María Es una cantante muy pop Ah, me encanta Pero creo que la letra de esta canción te va a gustar Dale Somos tiempo y arena Aire, fuego y calor Uno hace esos sueños en el desierto Renacemos Del dolor Somos Polvo de estrellas Lluvia ¡Gracias!